¡Eso el café! ¡Gargaño! ¡Fazca! ¡Soy tú! ¿Eso? ¿O...? ¡Fazca! ¡Soy tú! Tú decides. Hola, muy buenas tardes. Aquí Rafael, Técnica Antica, ahora hablando para la comunidad de habla hispana. Como había dicho en el vídeo en inglés, iba a tratar de grabar el mismo contenido en castellano y posiblemente en italiano. Lo único que llevaré cuidado es en no extenderme con el vídeo en inglés porque una hora de historia del canto, de la música en general, acompañada de ejercicios vocales y demostraciones, pues más vale que alguien se la ponga para dormir porque creo que es excesivamente larga. Bien, ¿cómo comenzar este vídeo? Pues título del vídeo, el canto en máscara y la tradición italiana, pues cómo, qué, por qué, cuándo y quién. Y con esto no estoy criticando la escuela de la máscara, simplemente estoy contrastando, bueno, datos y hechos, opiniones a lo largo de la historia para ver cuándo fue el punto de inflexión que llevó a muchos cantantes a derivar un poquito de lo que es la escuela italiana tradicional, por así decirlo. Si es que se puede llamar tradicional. Bien, y antes de todo, me gustaría agradecer de corazón al grandísimo maestro Fulvio Massa, que es, bueno, pues un, no solo es un grandísimo maestro, sino que es un grandísimo cantante y una, sobre todo, grandísima persona. Un alumno fascinante de Pari de Venturi, un maestro fascinante, y también alumno de Arrigopola, más conocido como el maestro de Luciano Pavarotti. Así que, Fulvio, se ve de este video, o aquello en inglés, chao caro, ¿cómo estáis? Un abrazo y gracias por todo. Gracias a las conversaciones con este grandísimo maestro, bueno, pues he sido capaz de, de alguna manera, de asegurar mis conocimientos pedagógicos, al contrastar con un grandísimo maestro como él, y debería haber ido a Boloña para encontrarme tanto con él como con Carlo Colombara. He tenido que posponerlo, pero creo que viajaré dentro de muy poco tiempo. Bueno, pues vamos, sin más dilación, al video. Bien, el canto en máscara, ¿qué es? Bueno, pues, vamos a ver, el canto en máscara es una técnica muy, muy, muy extendida, de acuerdo, en el que, bueno, pues se usa, digamos que los resonadores faciales, los resonadores colocados, digamos, en la zona que sería alrededor de los ojos, frente, senofrontal, senofacial, todos estos huecos, por así decirlo, donde aparentemente, pues, y no tan aparentemente, resuena la voz, pero que, pero que efectivamente se contradice un poco con lo que es el mecanismo laríngeo. ¿Por qué? Bueno, científicamente, y no tan científicamente, tradicionalmente, el canto ha venido a relacionarse, o se relacionó en su día, con la estructura laríngea. Es decir, que se pensaba que el canto, y bueno, todavía algunos lo pensamos, que el canto se origina en la garganta, es decir, en el mecanismo laríngeo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, cuando nosotros comenzamos a cantar, la laríngea bascula, ¿de acuerdo? Simplemente cuando respiramos también, ¿sabéis visto? Esta es mi laringe, ¿vale? Esto sería la nueve de Adán, respiro, y la laringe inmediatamente comienza a vascular. Y a partir de ahí, se comienza el proceso de la fonación. ¿Y qué ocurre durante ese proceso? Hay una serie, digamos, es un sistema, porque tanto hay musculatura, como, digamos, tejido tendinoso, ligamentos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a llamarlo el mecanismo del cricotiroide y el mecanismo del aritenoide. ¿Qué ocurre? Pues, en cuanto bascula la laringe, comienza un mecanismo sinérgico de una elongación, digamos, un estiramiento de los pliegues vocales, ¿de acuerdo? La función del cricotiroide y la función del aparato aritenoide, que lo que hace es abducir las cuerdas vocales y ponerlas a vibrar. Bien. ¿Qué ocurre con este mecanismo y el llamado apoyo, ¿vale? El apoyo o el, no sé, en inglés, support, ¿de acuerdo? El apoyo vocal. Bien. Digamos que el aire pasa a través de los pliegues vocales con la laringe basculada o descendida, me da igual, ¿vale? Y entonces esta sinergia va produciendo el tono. Bien. Esto para nosotros, este apoyarse, digamos, no contra porque suena como con fuerza, pero sí a través, ¿vale? Digamos que apoyándose, vale la redundancia, en el aparato laringeo y los pliegues vocales, produce el sonido que luego efectivamente se va a reproducir en prácticamente todas las cavidades disponibles, tanto en el cráneo y en los senos frontales y faciales, pero, 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 sobre todo, y esto es lo que de alguna manera levanta la controversia, en la faringe, ¿de acuerdo? Entonces, como decía el grandísimo Pari de Venturi, un sonido que se apoya, digamos, en la máscara, es un sonido que no está apoyado. ¿Por qué? Porque tendríamos, por ejemplo, este sol. Y no solamente es un sonido, digamos, desagradable, por alguna manera, salvo que se especifique para qué se va a usar. ¿De acuerdo? Ese sonido nasal, por naturaleza, y... Ese es un sonido apoyado. Apoyado en la laringe y utilizando como resonador principal la faringe. Bien, esto sería un sonido cubierto, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuáles son los problemas que podemos ver con el sonido apoyado en la máscara? Por ejemplo, no solo en el agudo, pero en el grave. Si yo tengo, por ejemplo, para un tenor, como yo, pues esto es un Do-Tres, ¿de acuerdo? Pues bueno, si yo lo apoyo en máscara... Bueno, pues fijaros el sonido que puedo hacer, de acuerdo que se va estrechando y se va haciendo como más mortecino, solo queda una pequeña vibración, y este... Bueno, pues esto es un Do-Dos, que ya es prácticamente del registro o de la extensión del bajo. Bien, ¿por qué alguien como yo, siendo un tenor, es capaz de producir esta nota? Pues simplemente por el apoyo laringeo y sobre todo por la resonancia faringea. Bueno, pues esto es lo que hay, para algunos y para otros no. O sea, para otros esto será algo completamente diferente y también hay que respetarlo. Bueno, pues vamos un poquito a hablar de la cronología. ¿Dónde surge tanto la escuela Vecchia Scuola di Canto, vale? La escuela tradicional, la escuela canora por excelencia, italiana, y dónde ocurrió ese punto de inflexión, vale? Lo voy a tratar de resumir. Bien, pues tenemos que remontarnos al siglo XVI y XVII con Giulio Caccini. Estamos hablando de 1551 a 1618. Y Ludovico Caccini, perdonad, estoy leyendo los nombres porque se me olvidan, ¿de acuerdo? 1555-1627. Bien, ambos maestros, de alguna manera, estaban de acuerdo en una cosa. Y es que la voz, ¿de acuerdo? En términos de registro, la voz tenía que ser llena y natural. Piena e naturale. Senza voce finta. ¿Qué quiere decir voce finta? Voz falsa, falsete, voz de cabeza. Si se habla de la voz masculina, está bastante claro, porque nosotros tenemos, digamos, que la voz o el registro, la verdad es que son términos que pueden llevar a la confusión fuerte, digamos, es aquel que se llama registro de pecho. Por ejemplo, ¿cuál es el registro de pecho? ¿Qué ocurre? Bien, en el mecanismo, digamos, de la voz de pecho, la producción fonatoria, la producción vocal, se hace con toda la masa de las cuerdas vocales, o pliegues vocales, disculpa, que en realidad son minúsculos. Estamos hablando del tamaño de una uña, ¿vale? Y, de alguna manera, totalmente abducidos, es decir, que están juntos durante toda la extensión del sonido, ¿vale? Luego hay que trabajar con el mecanismo laringeo para llegar a los diferentes tonos. Pero no se habla de voces mixtas, no se habla de esta voz de cabeza. ¿Qué ocurre? La voz de cabeza para el hombre es una voz falsa, porque no tiene fuerza. Entonces, estamos hablando de que tendríamos esto. Y eso sería una voz de cabeza. Si fuera un falsete, habría un hiato en las cuerdas vocales y sería una nota aireada, ¿vale? Eso es un falsete. Y esto es una voz de cabeza, porque las cuerdas están como si fuera una cremallera, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estamos hablando de un registro de pecho y se hace el mecanismo de la cobertura vocal, pues entonces empezamos aquí, por ejemplo, vamos a empezar incluso más bajo, ¿por qué no? Entonces, esto es un fa, desde aquí, y vamos desde un fa hasta un do, de un fa a tres, hasta un do cinco. Completamente cerrado como una cremallera, ¿ok? Bien, entonces, en esta época, obviamente, se tiene que ver la literatura vocal, como está escrita, con los maestros, de nuevo, Tacconi y Caccini. Y se cree en esto, es decir, en una voz llena, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos ya al siglo XVIII. ¿Qué ocurre? En el siglo XVIII, en Italia, hay un fenómeno en la ciudad de Nápoles, ¿vale? Donde adquiere el Teatro San Carlo de Nápoles, muy famoso en el mundo entero y parte del extranjero, de alguna manera, la ópera de corte napolitano adquiere un tremendo poder de influencia, ¿de acuerdo? Con maestros tales como Nicolo Pórpora, ¿de acuerdo? Nicolo Pórpora y Francesco Durante. Estamos hablando de 1684-1755 y Nicolo Pórpora, 1686-1766. Hay dos grandes maestros en esta época, que son el castrato Pierfrancesco Tossi, 1646-1727, y Gian Battista Mancini. Mancini vivió desde 1716 a 1800. Vale, no sé si alguno de vosotros habréis visto la película Farinelli y el castrato. Si no la habéis visto, os la recomiendo. Bien, es un film, obviamente, es una película, pero ilustra un poco los gustos, ¿vale? La moda de la época. Y entonces estamos hablando de una época de influencia de Icastrati, en el que, bueno, estos castrati eran héroes, y los compositores escribían para esas voces, ¿vale? Entonces tenemos a Pórpora, por ejemplo, y a Händel, con una rivalidad brutal, pero también está Bononcini, Caldara, Pergolesi, toda esta gente. Bien, ¿qué es lo común a esta escuela de canto? Bueno, de nuevo, lo que ya decían, lo que decían tanto Caccini como Zacconi, voce piena e naturale senza voce finta. Es decir, voz llena y natural, con lo cual no había cabida a las voces falsas o voces antinaturales, voces mixtas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al siglo XIX. Y entonces, en el siglo XIX hay dos grandes escuelas. Está la escuela de Lamperti y la escuela de García. ¿Sí? ¿Español? Sí, señor. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar con Lamperti. La escuela de Lamperti está composta por Lamperti, el padre, Francesco Lamperti, 1813 a 1892, y especialmente su hijo, Giovanni Battista Lamperti, 1830 a 1910. Este último señor es el que escribe los manuales de canto y queda uno bastante extendido. Yo lo tengo por aquí, ¿vale? Es donde hay conceptos tales como la lotta vocale, ¿vale? Digamos, no se podría decir como la lucha vocal, pero Lamperti describe que hay que permanecer en el punto de inhalación. Entonces, si ya hemos explicado antes que al inhalar la laringe báscula, bueno, pues ya estamos ahí, en ese punto, ¿de acuerdo? Es decir, el nacimiento de la voz está ingola, en el mecanismo laringeo, en la garganta, ¿vale? Que luego se reproduzca, que luego se ayude del cuerpo para, de alguna manera, producir un sonido final, está bastante claro. Pero, según se cuenta de Lamperti, seguía esta tradición italiana que ya comenzara con Zacconi Caccini, ¿de acuerdo? Siglos XVI-XVII. Bien, podríamos nombrar a todos los alumnos de ambos, padre e hijo Lamperti, que entre ellos tenían una rivalidad bastante conocida, pero, bueno, por citar alguno, Irene Abendruth, David Wissfam, Franz Nachbau, ¿puedo pronunciar esto erróneamente, por supuesto? Hola, muy buenos días, Técnica Antica, de nuevo con vosotros. Disculpad, pero ayer, como decía Scarpia en Tosca, la mía chena fuinterota. Hola, justo cuando estaba grabando el vídeo en castellano, pues me llamó un muy buen amigo mío, que estaba de paso, de visita, y, bueno, pues se acabó lo que se daba. Y, claro, cuando regresé, pues ya era demasiado tarde y estaba demasiado fatigado. Bien, continuemos sin más preámbulo con el vídeo. Ayer os comentaba que la escuela de Lamperti, tanto padre e hijo, pues seguía la tradición, según se comenta, según se refleja en tratados, etc., seguía con la tradición de la antigua escuela italiana de canto, que ya comenzara en el siglo XVI-XVII con Caccini y Zacconi. Bien, y comentábamos que, bueno, Giovanni Battista Lamperti, que fue el mayor difusor de esta escuela, tuvo muchos alumnos y alguno de ellos con mucha relevancia en el tema pedagógico. Entonces, entre los estudiantes, y disculpad si la pronunciación de los nombres pues no es totalmente correcta, ¿vale? Pues tenemos a Irene Abendroth, David Wiesfam, Wiesfam, ¿vale? Franz Nachboh, Ernestine Schumann-Heinck, Marcella Sembrich, o Sembrich, ¿vale? Roberto Staño, y, disculpad, una alumna en particular, que era Signe Hebe, nacida en 1827, fallecida en 1925, que, bueno, era una cantante de ópera y una actriz sueca, que se convirtió en un gran exponente de esta escuela y más tarde se convertiría en lo que ha sido llamado confusamente la escuela sueco-italiana de canto, que ya, por ejemplo, personas como Nicolai Getta hablaban mucho de aquella escuela y ahora mismo no tengo los datos, si estáis interesados puedo buscarlo sin problema. Bueno, pues hubo cierta confusión en cuanto a la emisión, por ejemplo, de Getta, que provenía de una familia del Este, y ya digo que, lo descubriremos más adelante, los idiomas nativos tienen una influencia muy, muy, muy importante en la emisión vocal. ¿De acuerdo? Es un tema que incidiremos un poquito más tarde, siempre que nos dé tiempo, porque si no esto se va a alargar mucho. Entonces, esta profesora, que de alguna manera seguía las enseñanzas de Lamperti y, por ende, todas aquellas que venían de las escuelas anteriores, pues tuvo un enfrentamiento bastante sonado para la época con el profesor Julius Gunther, que era, digamos, el director vocal de la escuela real o el conservatorio real de Suecia, ¿vale? En Estocolmo. Bueno, más tarde incidiremos en Lamperti, ahora vamos con la escuela de García. Bien, ¿quiénes son? Porque son dos, los García. Bueno, pues principalmente el nombre viene asociado a dos caballeros, ¿de acuerdo? El primero, el padre, se llamaba Manuel del Pópulo Vicente García, nacido en 1775, fallecido en 1832, que era un cantante, un tenor, reconocidísimo, famosísimo, y muy, 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 muy querido y apreciado por el mismísimo Rossini. Tal es, no sé, esa admiración, esa relación con Rossini que Manuel del Pópulo Vicente García creó el rol de Alma Viva, el conte de Alma Viva, en la famosa ópera Il Barbiere di Sibilla. Y es curioso porque siempre, a día de hoy, se identifica al tenor, digamos, rossiniano, con un tenor muy ligero, con una emisión muy finita, con una voz muy pequeña, y fijaros que, además, no sé, creo que es bastante patente que los tenores, y yo me identifico porque yo empecé cantando ese repertorio, se identifica a Il Barbiere di Sibilla con prácticamente uno de los primeros personajes que vas a interpretar cuando eres tenor y eres joven. El mismo, ya como Lauri Volpi, se jactaba de que él había cantado todo, desde Il Barbiere di Sibilla hasta Othello. Bueno, no ha sido el único. Franco Bonisoli hizo también lo mismo y algunos otros de menos renombre o calibre. Bueno, pues tenemos aquí al padre, Manuel García Padre, que crea prácticamente 50 personajes. Bueno, y enseña también, obviamente, sobre todo a sus hijos e hijas, obviamente, aquí es lenguaje inclusivo, bien, los hijos de Manuel del Pópulo son María Malibran, nacida en 1808, fallecida en 1836, recordaros de este nombre, Pauline Viardó, Pauline García Viardó, en 1821-1910, y Manuel García II, que este profesor, o este, sí, profesor, cantante, ¿vale?, es el que de alguna manera plasma la metodología enseñada por su padre y la refuerza con datos científicos cuando en 1855 crea el laringoscopio. Bien, de García Junior, ¿vale?, García II, decir que a la tierna edad de 10 años fue enviado a Nápoles para estudiar con Giovanni Ansani, nacido en 1744, muerto en 1826, y si os preguntáis por qué estoy dando tantos datos y tantas fechas, es porque la cronología es muy importante para saber cuál fue el punto de inflexión, dónde fue el punto de inflexión en el que, de alguna manera, se moderniza la técnica vocal tradicional italiana y se crea mucha confusión. Bien, de Giovanni Ansani se dice que estudió con el mismísimo Niccolo Pórpora, con lo cual ya tenemos ahí el nexo de unión. Bueno, cuando García II, en 1855, crea el laringoscopio, de alguna manera todo como cobra sentido y él establece el golpe glotal, la coupe de la glotte, la coupe de la glotte como instrumento básico para desarrollar su técnica vocal y por ende la de su padre y por ende aquella que ya venía resonando desde el siglo XVI-XVII. ¿Qué ocurre con un golpe glotal? Aunque suene agresivo, suene y hay muchos detractores, cuando se establece un golpe glotal, la laringe ya se coloca en una posición, como ya decía Lamperti, de inspiración, que para seros sinceros es bastante complicado de entender, al menos para un servidor, mantener esa posición de inspiración sin crear una memoria digamos neuromuscular, es decir, cuando hacemos un golpe glotal, inmediatamente la laringe báscula y todos los sistemas que ya os había comentado antes, si no me equivoco, cricotiroide, aritenoide, ya entran en una función digamos sinérgica y coordinada. Estiramiento, vibración. García establece que esto es la base, la base. Luego ya entra en tema de los registros, pecho, falsete, cabeza, no vamos a entrar ahí. Como decíamos, Lamperti se aparta de todo esto y García como que ahonda un poquito más en la herida. Las lecciones con Ansani se dicen que eran informativas, o sea que no hay mucho pragmatismo en lo que es la voz de García, cantante per se, pero sí del padre. Con lo cual, obviamente, si García II había primero estudiado con el padre, luego con Ansani, después con el padre otra vez contrastado, pues tenemos ahí un vínculo bastante grande. Os había comentado que no podíamos perder de vista a Pauline García Diardón. ¿Por qué? Porque fue una prominente profesora, pedagoga, a la vez que cantante, en París. ¿Por qué digo París? ¿Por qué digo Francia? Porque aquí, como os comentaba hace escasos segundos, el idioma de una persona, el idioma nativo de una persona va a influir muchísimo en la emisión vocal. Y a pesar de seguir una tradición italiana que venía del siglo XVI-XVII, obviamente, habrá influencias, habrá influencias en la emisión de los sonidos, puesto que el habla y el canto están íntimamente relacionados. ¿Qué ocurre con el francés? Pues que es un idioma tremendamente nasal. Aunque quieras evitarlo, si estás cantando Carmen y quieres pronunciar correctamente en francés, inevitablemente la voz va a viajar a, digamos, a esos resonadores que conforman el idioma. Entonces, tú puedes perfectamente tener una técnica italiana, una técnica tradicional, una técnica que no tiene nada que ver con lana salida, pero de repente empiezas a cantar en francés, no sé, inevitablemente va a ir ahí. Ya digo, hoy, esta es la primera nota que canto hoy, bueno, simplemente como ejemplo es incontrolable por el idioma, salvo que, bueno, te cierres en balde, tengas una pronunciación farragosa y, bueno, pues entonces cantas francés como Corelli, con todos mis respetos. Bien, hemos cubierto a Pauline García Diardo, Pauline fue tan famosa que el mismísimo Wagner, apunte aquí para mi querido alumno Peter, ¿vale? Pues Wagner decía, si queréis cantar mis trabajos, acudid primero a Pauline García Diardo y aprended a cantar Mozart con ella y así podréis cantar mi repertorio. Se sabe que el repertorio germánico wagneriano pues es bastante bueno se dice impeñativo, ¿vale? Es bastante duro, ¿ok? Bueno, el método de García se extendió en Estados Unidos, ¿vale? De la mano de Anna Schuhn-René, estudiante de Diardo durante 18 años. Ya tenía el cinturón negro de García, ¿de acuerdo? Bueno, aquí empiezan los puntos de inflexión, ¿vale? Estamos al final del siglo XIX, principios del siglo XX. Hay una reacción sobre todo contra la escuela de García y el concepto del golpe glotal, ¿de acuerdo? ¿Quién es un detractor prominente de esta corriente? un médico digamos, un otorrino laringólogo especialista en cantantes en Nueva York. El caballero se llamaba Henry Holbrook Curtis y él trabajaba para los cantantes, trataba a los cantantes de la ópera metropolitana de Nueva York. Bueno, pues empezó a criticar la metodología de García y por ende toda la que venía anteriormente y creó la llamada Escuela Moderna Local del Canto y otros que también digamos que compartían sus visiones acerca de esta nueva digamos técnica vocal crean la escuela del no esfuerzo. Bueno, ¿qué tienen en común estas escuelas? Rechazan cualquier forma de control o manipulación de los órganos vocales esgrimiendo que los pliegues vocales y lo que es el mecanismo laríngeo tienen que ser digamos dejados de lado y no intervenir en ellos porque allí no nacía la voz allí no se producía la fonación. Bueno, ¿y era doctor? Vale, bien. ¿Qué ocurre? Pues obviamente si tenemos detractores por una parte tenemos detractores por otro y surge Blanche Marquesi que comienza a decir que esto es un método nasal es decir si yo no utilizo mi mecanismo laríngeo mis pliegues vocales para apoyar el sonido ¿dónde lo voy a apoyar? ¿dónde lo voy a robustecer? Pues ya está en las cámaras de resonancia entonces ella se da cuenta que el sonido está apoyado en un color en una resonancia en vez de en un mecanismo y que ese color obviamente como está apuntalado pues es nasal y desagradable bueno bien aquí tenemos uno de los puntos de inflexión principios del siglo XX finales del XIX ¿vale? y aquí vamos a encontrar otro punto de inflexión y esto dicho por digamos literatos italianos ellos comienzan a ver que durante ese periodo viene una técnica y ellos apuntan más allá de de los Alpes o sea que se refieren al norte en la que se crea una confusión un malentendido entre las escuelas de García y Lamperti y que eventualmente tiene a sus grandes vocales ¿de acuerdo? y de nuevo aquí todos somos libres de opinar lo que queramos en Alfredo Krauss y Teresa Verganza bien estos dos cantantes y por supuesto sus maestros que es mucho más importante defienden férreamente que esta técnica es la la escuela tradicional italiana el mismísimo Krauss en en una masterclass de 1990 él cuenta como cuando va a debutar el 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 rol el personaje de Duca di Mantova en Rigoletto en la escala milano acude a Lauri Volpi y canta esta quella y la donna inmobile y que ya como Lauri Volpi que había estudiado con Antonio Cotogni ligado obviamente a la escuela de Lamperti García y nos vamos más atrás Zacconi y Cecchini le dice ah que esta es la técnica justa esta es la técnica justa la correcta y nessuno canta en questo modo no canta nadie así ya bueno si nosotros escuchamos las grabaciones de Alfredo Krauss de los años 60 hay por ahí un cosifantute muy muy bueno vamos a escuchar a un Alfredo Krauss joven y un Alfredo Krauss que aplica los conceptos vocales que compartían todos todos los tenores anteriores a esa década por así decirlo o sea y giro cobertura de la voz y nada exagerado en cuanto a resonancias faciales vale eso es una opinión mía no es una opinión compartida por muchísima gente punto de inflexión de acuerdo vale eh ¿por qué ocurre este cambio? bien a finales del XIX principios del XX las orquestas empiezan a ser más voluminosas más miembros y además también ocurre que las secciones de cuerda eh empiezan a afinar ligeramente más ¿cómo podría decir? más agudo más tenso es decir tensan las cuerdas más para producir un sonido más brillante y más voluminoso está el caso de la ópera de Viena donde prácticamente ya van casi un semitono por encima en vez de 440 no se sabe si están a 442 445 y por otra parte tenemos que la sección de viento es muy representativo de Wagner empieza también a tomar mucha relevancia con lo cual el sonido es mayor eh las escuelas belcantistas que eran pues bueno han escuchado una ópera de Bellini y vais a ver cómo es todo una línea ¿de acuerdo? el cantante está apoyado sobre un colchón de sonido pero no lo no lo aturde no lo apabulla bueno pues aquí tenemos el auge del verismo y sobre todo la moda la moda de más y más y más potencia bueno entonces se crea la falsa el falso concepto de que más resonadores más volumen pero se olvidan de que el resonador principal es la faringe claro lo que hacen es apuntar la voz en algo muy pequeño que son senos frontales senos faciales entonces la voz se convierte en pequeña de nuevo aquí se puede decir no pero es que Krauss proyectaba y llegaba a los jones sí pero es que para un servidor y para bastante gente Krauss no hacía lo que predicaba no hacía lo que predicaba y durante una época al principio de su carrera y al final de su carrera uno puede ver cómo aplica todo este giro la cobertura del sonido sí enfatizando en resonancias y más que era pero 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 el resto está así McRae me lo decía bueno pero es que si Krauss hace lo mismo lo único que el sonido es más abierto y tiene ese color que ya dijera Marcello del Mónaco que era un color gradévole y un representante magnífico de esto es Gianfranco Checchle tenía una voz que resonaba mucho digamos hacia afuera pero el mecanismo bueno un oscuilo da la madonna bien vayamos que me voy por las ramas entonces ¿quién es el mayor representante de esta pseudo técnica ya sé que suena derogativo pero es que es una confusión una interpretación fallida bueno pues tenemos a un personaje que se llama Ernest George White nacido el 19 de mayo de 1863 bueno pues este caballero ¿dónde estudió? en la Gilhall School of Music ¿quién estudió allí? servidor ¿qué ocurre con este cantante pedagogo? bueno pues las técnicas que se enseñaban allí en la época pues no le servían y como no le servían pues empezó a buscar como hacemos todos y de repente llegó un día soñado para él en que un maestro Anton Hugo Bayer sueco nacido en Estocolmo Suecia en 1836 fallecido en 1918 por lo visto le cambia la vida este caballero estudió ¿dónde? en París Dupin 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 bueno decir que este caballero visitó a Lamperty y se maravilló de sus técnicas pero a George White Ernest George White le comentó que había una técnica de cantar por encima de la lengua en el paladar duro en los dientes superiores bueno entonces ahí tenemos que apoyar el sonido ¿qué tenemos así? pues ¿cuál es el resultado? pues que si con un mecanismo laringeo tenemos y tenemos escuilo mi laringe ya está ahí salvo que apliquemos el primer mecanismo y le añadamos el color del segundo pero si lo aislamos totalmente pues vamos a lograr salvo que ya sea un fenómeno o esto lo combines inconscientemente cute de la cola como decía Franco Corelli porque no se puede apoyar como decía Pari de Venturi no se puede apoyar una voz hacia afuera se tiene que apoyar en el mecanismo laringeo y luego el cuerpo participa ya no vamos a hablar de diafragmas etcétera bien pues digamos que el punto más álgido de este caballero es cuando en 1909 publica un libro ¿vale? que es pues la ciencia en el canto traduciendo del inglés pero ya en 1938 ya es la perla que suelta cuando tenía 75 años de edad y publica o cambia más bien el título del libro y lo llama el arte de cantar en los senos faciales se referiría ¿vale? y funda la escuela del canto en los senos faciales bien aquí este caballero suelta alguna pues eso alguna perla más como traduciendo del inglés si tú quieres que la voz crezca fresca y grande como un geranio ¿de acuerdo? olvida tu laringe y piensa en tu cráneo vale ahí lo dejo el último alumno que tuvo este caballero Arthur Hewlett que murió en mil perdón en 2005 bastante mayor a la edad de 102 años bueno bien yo creo que la técnica vocal no tenía nada que ver con la longevidad de este caballero todavía estoy buscando grabaciones de este alumno que imagino que la sabría si fuera un alumno prominente pero bueno vayamos a Teresa Verganza grandísima artista cantante con una personalidad arrolladora y una voz tremenda que de alguna manera también es exponente de esta técnica del tema de la máscara pero no vamos a hablar de ella vamos a hablar de con quién estudió pues estudió con Lola Rodríguez Aragón y atentos cronología de nuevo 1910 1984 moderno moderna ¿de acuerdo? vale y otro dato muy curioso directora artística del Théâtre de l'Opéra Paris estilo francés apoyando en la máscara vale pues esta técnica se va expandiendo por Francia España Italia y por supuesto salpica a todos lados los literatos italianos en este tema dicen que lo que ocurre con esta producción vocal es que trivializa el el color ¿de acuerdo? y reduce el volumen porque está muy concentrado en una parte muy pequeña cuando la faringe es comparado con todo esto es enorme y es una catástrofe apuntan ellos yo no voy a referirme a esto catastróficamente es una catástrofe para las para las voces dramáticas y la gente se ve abogada a hacer repertorio ligero pues ahí tenemos un punto porque sin criticar a nadie de acuerdo si escuchamos a los tenores lírico ligeros del momento Juan Diego Flores cuyo maestro fue Ernesto Palacio pues escuchadlo y me dais vuestra opinión no sé Camarena es que yo estoy desconectado de los cantantes actuales pero no sé tenores dramáticos Plácido Domingo vale lo dejo ahí bien a decir de Alfredo Krauss que Alfredo Krauss estudió junto con su hermano al principio con en las islas canarias de acuerdo con María Suarez Ciol nacida en 1897 fallecida en 1987 y más tarde con Mercedes Lliopart en Milano bien Mercedes Lliopart 1895 1970 bien ¿quién fueron los alumnos alumnas de Mercedes Lliopart? Alfredo y Francisco Krauss Renata Escoto Ana Moffo Fiorenza Kosoto Ivo Vinco Elena Suliotis y Cecilia Núñez Albanese bueno cronología no digo nada más ¿con quién estudió Plácido Domingo? Carlo Morelli barítono Valparaíso Chile 1897 México 1970 y ahora paso a contaros una anécdota hablamos de algunos cantantes que bueno esto es curiosidad vamos a ver si tengo tiempo os voy a hablar de un tenor del siglo XIX llamado Adolf Nuri nacido en marzo de 1802 fallecido en 1839 de manera trágica hay un libro llamado La tragedia de un tenor The Tragedy of Athena en el que se cuentan pues las desventuras de este de este grandísimo artista que fue Nuri estamos hablando del siglo XIX en París Nuri era famosísimo conocidísimo por sus representaciones de los trabajos de Rossini y Major Beer creando roles y creyéndose que este hombre era el legado de Rubini ¿de acuerdo? el tenor favorito de Bellini y también de Rossini hasta cierto punto uno de los favoritos de Rossini Nuri estudió con Manuel del Pópulo García y estudió con este por duración de 18 meses se habla de Nuri que poseía un timbre muy bonito muy agradable con una voz de cabeza ya os había hablado un poquito de los registros falsete cabeza que se extendía hasta un Mi 5 Mi natural 5 pero realmente cantaba más allá de un Re bueno obviamente no tenemos grabaciones de de Nuri pero sí pensamos dos cosas ¿vale? tradición belcantista voz de cabeza que tampoco sabemos exactamente cuál era la voz de cabeza que emitían estos cantantes pero a día de hoy la voz de cabeza por ejemplo en un sol ¿vale? que ya empieza a ser bueno pues una una tesitura aguda para el tenor aguda vale si tenemos una voz de cabeza ¿vale? cabeza sería esto falsete sería esto y obviamente voz piena voz llena no vamos a hablar de pecho o cabeza porque entonces aquí va a haber una voz cubierta de pecho es esto bien apoyada en la laringe y en los pliegues vocales y por supuesto ayudada con el cuerpo ¿cuál es la diferencia? voz de cabeza usamos la masa total de los pliegues vocales y hay una total abducción es decir es como una cremallera pero esa abducción no es digamos firme es una es una abducción muy leve muy leve muy leve muy leve cuando tenemos un falsete como la esboche finta hay un hiato en las cuerdas vocales por eso pasa aire a través de ellas no está firmemente cerrado ¿vale? entonces suena aireado con estas dos notas no se pueden crecer probadlo no se puede crecer una voz de cabeza en el hombre o un falsete porque la abducción se ve comprometida cuando ya tenemos una abducción total y se puede jugar con este mecanismo entonces tenemos esto y se puede crecer ya me están escuchando ahí abajo seguro que empiezan los imitadores ¿vale? bueno voz mixta ni idea creo que no ¿cómo apoyaban? ¿estamos hablando de Francia? pues entonces si a esto yo le añado pues esto es lo que tenemos y esto lo puedo llevar y esto ya es un un mi bemol más o menos pienso re re mi bemol y esto ya es un mi bueno ¿quién utiliza a día de hoy estas técnicas combinadas con este tuan? pues los cantantes de rock and roll los cantantes de rock and roll utilizan esto los cantantes de teatro musical también lo usan ¿por qué? porque tenemos un micrófono que nos ayuda a digamos aumentar este sonido ¿vale? pues en aquella época las orquestas no eran tan voluminosas y no hacía falta ese sonido ¿de acuerdo? me estoy extendiendo mucho y pienso que 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 no voy a poder editar el vídeo pero voy a intentarlo ¿por qué no? bien ¿qué ocurre con Nuri? pues que un día una noche del 22 de noviembre de 1837 escucha a un compañero llamado Gilbert Dupré que canta el famoso primer do di peto do de pecho ya previamente había cantado un la natural llamado pecho que no voy a demostrar otra vez es este sonido a día de hoy ¿de acuerdo? y entonces Nuri ve la reacción del público y dice yo tengo que aprender a cantar así me está comiendo el terreno Dupré como se dice en en slang ¿vale? lo peto y entonces Nuri conoce que Dupré es amigo de Donizetti y que ha estado en Italia trabajando con Donizetti y dice pues yo voy si estoy cantando todo este repertorio pues se va a Nápoles a estudiar con Donizetti hay que decir que Nuri ya padecía una enfermedad que le afectaba al hígado no he podido descifrar en todos estos años qué enfermedad era no sé medicina del siglo XIX pues no uno se pierde y obviamente con un cuadro mental pues que os podéis imaginar carácter depresivo y no consigue no consigue digamos llegar a esos no sé a ese sonido que emite Dupré que se dice que es italianizado y y bueno cuando empieza a tratar de importante punto erradicar la nasalidad en su sonido es francés pierde su voz de cabeza y entonces un fatídico 8 de marzo del 39 1839 se suicida saltando de por la ventana del hotel Barbaya de Nápoles su mujer había dicho que lo había visto pues tremendamente delgado padecía de este tema del hígado bien sigamos un poquito con las anécdotas quién es este Gilbert Louis Dupré bueno pues un tenor famoso como os he dicho cantando Guillermo Tell el de Rossini el primer do de poitrine el primer do de pecho nacido en 1806 fallecido en 1896 no le fue mal él creó el rol de Edgardo en Lucia di La Memure de acuerdo en 1835 y estudió canto con Alexandre Thien Choron que era un musicólogo francés director de ópera de Paris de la ópera de Paris y tuvo muchísima muchísima influencia y educó tanto a muchos cantantes pero sobre todo a Dupré y a Rosine Stoltz así como a la actriz Rachel Féli bueno podríamos pensar bueno pues Dupré cantaría con esta moda ¿no? un poco un sonido que venía de la escuela belcantista nos remontamos al siglo XVI-XVII y luego afectado de alguna manera por el idioma francés que nasaliza bueno pero es que este caballero estuvo estudiando con Donizetti y entonces ahí es donde decimos y como es capaz de emitir ese do de poitrine ese sonido estentorio habiendo estudiado en París bueno pues la influencia obviamente de el Donizetti de Napoli simplemente para que penséis nos vamos al siglo XX y seguramente estéis pensando en un tenor en particular pero antes de ese tenor vamos a hablar de otro tenor Francesco Tamaño Francesco Tamaño nacido en 1850 fallecido en 1905 es el conocido tenor que creó el hotelo de Verdi aunque Verdi no estaba de acuerdo vale este es considerado el primer tenor Verdi Forza el primer tenor digamos dramático de la historia porque tenemos grabaciones del mismo y podemos contrastar aquí para gustos colores y muchos dirán que Tamaño ya iba buscando esos resonadores faciales yo cuando escucho a Tamaño lo que escucho es una voz muy abierta muy muy abierta y muy grande y ya el tema de resonadores faciales la verdad es que no encuentro ese punto de inflexión es igual que si me comentarais que Mario del Mónaco también iba a la máscara yo diría que Mario del Mónaco era una faringe con patas pero ahí lo dejo Tamaño creó el rol de Othello creó también el primer Gabriel Edorno en la revisión de Verdi de Simone Bocanegra en 1881 y creó bueno no voy a citar las óperas pero creó roles para Carlos Gómez para Almicare Ponchelli para Ruggero León Cavallo Isidoro de Lara o sea que bueno pero vayamos de nuevo con quien estudió Tamaño Carlo Pedrotti y quien era Carlo Pedrotti pues un era un de nuevo un compositor y un un director de orquesta y aquí tenemos el lazo asociado de Verdi de hecho colaboran para escribir una mesa de Requiem por la muerte de Rossini ya tenemos el ya tenemos el vínculo Verdi compositor del siglo XIX que seguía la tradición de lo que se viene a llamar el Lotto ochento Carlo Pedrotti Francesco Tamaño y ya digo que a Verdi no le gustaba la voz de Tamaño para Otelo y la consideraba demasiado robusta o incluso vulgar vayamos a el tenor que creo que tenéis todos en mente que es Enrico Caruso nacido el 25 de febrero de 1873 y que bueno de nuevo de Caruso se puede decir de todo pero vayamos a el maestro de Caruso Guillermo Vergine Guillermo Vergine cuando escucha Caruso por primera vez que es llevado al mismo por el barítono Eduardo Missiano Vergine dice que la voz era tan pequeña que parecía el viento que se escapaba por las ventanas Guillermo Vergine enseña a Caruso desde 1891 a 1895 y también otra cantante digamos célebre es Amelia Tibaldi Nicola bien bueno si seguimos con la tradición un poco de Caruso quien es el tenor que trata de alguna manera de reemplazar a Caruso sin contar a los tenores españoles por ejemplo Miguel Fleta o Antonio Cortis y a los italianos como Martinelli y como sobre todo Pertile todos estos tenores tienen un sonido muy parecido muy 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 parecido con inflexiones aquí y allá entonces ¿con quién estudia Beniamino Gilli? pues estudia con Antonio Cotogni y luego decide ¿de acuerdo? prefiere seguir con Rosati bueno vayamos a Antonio Cotogni porque me estoy extendiendo mucho como siempre Antonio Cotogni es el maestro de Mattia Batizini Giandresc Giacomo Lauri Volpi Carlo Galefi Julián Biel Augusto Boeuf Giuseppe Costa Beniamino Gilli etcétera ¿quién era Antonio Cotogni? pues Antonio Cotogni era un barítono italiano que crea el personaje de Possa en Don Carlo di Verdi y que el mismísimo Verdi durante un ensayo llora se conmueve se conmueve por escuchar a Cotogni cantar el O Carlo Ascolta de la misma ópera este caballero hizo un carrero en Italia pero se convirtió en el favorito del zar en Rusia y de nuevo allí lo petó Gilli estudia con Cotogni y mayormente con Rosati ¿y a quién enseña también Rosati? pues a Lauri Volpi en menor medida porque Antonio Cotogni se encargó fue el mentor de Lauri Volpi y también a Mario Lanza que ya se puede discutir lo que queráis que si voz pequeña que si micrófono lo que queráis pero he estudiado con Rosati y bueno pues la verdad es que la voz era para mí impresionante y ya vamos a cerrar este larguísimo vídeo que os lo podéis poner para dormir con Arturo Meloqui y de nuevo no vamos a entrar en todos los alumnos de Arturo Di Giuseppe Meloqui no vamos a entrar ahí porque ya lo he cubierto en otro vídeo y además ya se nos va a hacer larguísimo ¿con quién estudia Arturo Meloqui? con Giuseppe Galignani entonces ¿por qué digo esto? porque me refiero creo que al principio del vídeo que ya se me ha olvidado todas estas teorías rocambolescas de que Meloqui crea el método diafondo a partir de un monje tibetano eso es una locura si lo tenemos aquí Giuseppe Galignani enero nacido 9 de enero de 1851 fallecido en diciembre de 1823 director del coro musical de acuerdo de la catedral de Milano y en 1891 con la recomendación de Giuseppe Verdi y Arrigo Boito se convierte en el director del conservatorio de Parma hasta 1897 pues creo que lo he dicho todo ¿de dónde viene la técnica de Meloqui? pues de la tradición que de Giuseppe Galignani que a su vez de nuevo tenemos que ligar ese nombre a García el golpe glotal y a Lamperti ¿de acuerdo? bueno lo voy a dejar así y no sé si voy a tener que pegarle el tijeretazo espero que esto haya sido ilustrativo de nuevo es una opinión personal pero compartida con con multitud de maestros y yo no estoy criticando para nada que a alguien le funcione otra metodología de canto me parece estupendo desgraciadamente mi propia experiencia y de aquellos que la comparten conmigo es que bueno muchos de mis álbumes vienen desesperados porque han aprendido este apoyo singular y no les ha funcionado eso es todo yo por supuesto no soy ni el mejor maestro del mundo ni el mejor cantante del mundo ni siquiera el mejor maestro no sé me atrevería a decir de la zona o el mejor cantante de la zona pero bueno trato de ser muy sincero con con esto y desde luego hay muchas muchísimas horas y años de investigación que no es para echarme flores sino porque bueno es el trabajo al que me he dedicado y como veis pues he hablado prácticamente únicamente de tenores pero es que esa era mi cuerda o es mi cuerda y bueno pues he estado obsesionado con la voz del tenor pues desde que comencé mi carrera hace no sé muchísimos años en una galaxia muy alejada de nuevo si os ha gustado el vídeo pues me gusta os suscribís al canal y sobre todo como siempre digo si necesitáis ayuda pues haré todo lo posible para ayudaros ¿de acuerdo? bueno pues muchísimas gracias y hasta pronto ¡Gracias!